Cuando gané el Campeonato de España no me lo creía, cuando salí de la pista a mi madre le dije no me lo creo. O sea, te estaba temblando. La semi podía haber perdido perfectamente, solo que supe reaccionar a tiempo y poder sacar el partido. Empecé a jugar con cuatro años, un día que estaban mis padres viendo el tenis en la tele y estaba jugando Rafa Nadal y dije que quería jugar ese deporte. El primer turno que gané fue con nueve años y fue un turno aquí en Almería. A partir de ahí empecé a entrenar más. Llegué al primer turno de Andalucía a la final, que es su campeona. Y ya a partir de ahí empecé a quedarme campeona en los turnos de Andalucía. El título importante hasta ahora tengo los campeonatos de Andalucía, los turnos de Rafa Nadal, el campeonato de España y algunos internacionales así que he jugado. Mi mejor golpe siempre ha sido el revés, pero desde pequeña me he intentado cambiar la derecha hasta el día de hoy que mi mejor golpe para mí es mi derecha. Para llegar a ser una figura número uno en el tenis tienes que tener muy buena cabeza, ser una persona humilde en la pista y trabajar muy duro. Para los partidos me preparo cuando por las noches antes empiezo a pensar cómo tengo que jugar y no traer pensamientos negativos. Para mi futuro me gustaría seguir entrenando para poder llegar, ser la número uno del mundo e intentar ganar torno como ganar Garbini Murguruza o Selena Williams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!